Muy buenas tardes a las personas que sintonizan este enlace informativo y conferencia de prensa para actualizar a todo el país sobre la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Hoy nos acompaña el doctor y ministro de salud, don Daniel Salas, y además el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís. Vamos a iniciar con el reporte epidemiológico por parte del doctor Daniel Salas, y de inmediato escucharemos una rendición de cuentas y un estatus del operativo humanitario que desarrolla la Comisión Nacional de Emergencias para proveer de alimentos e implementos de higiene básico a todas las familias que así lo necesiten por la emergencia del COVID-19. Señor ministro Salas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo también a don Alexander Solís, presidente de la Comisión de Emergencias. El día de hoy, 2 de mayo, tenemos 8 casos nuevos de COVID-19 para llegar a un total de 733 confirmados en un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Por mujer y hombre tendríamos 351 mujeres y 382 hombres, 657 son costarricenses y 76 son extranjeros. Tenemos casos contabilizados en 62 cantones de las 7 provincias. Por edad tendríamos 655 adultos, 38 personas mayores y 40 menores de edad. Tenemos 372 personas recuperadas que están distribuidas en 52 cantones. El rango de edad de esas personas recuperadas va desde el año hasta los 86 años. Tenemos 182 mujeres, 190 hombres y por edad tendríamos 337 adultos, 20 personas mayores de edad y 15 menores de edad. Hasta el día de hoy se han descartado 88,932 personas. Seguimos con la contabilización de 6 lamentables fallecimientos. Todos son hombres en un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. 16 personas se encuentran hoy hospitalizadas, 6 de ellas están en unidad de cuidados intensivos con un rango de edad que va desde los 57 hasta los 75 años. Se han procesado un total de 13,632 muestras. Muchas gracias al señor ministro de salud, el doctor Daniel Salas. Escucharemos al señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, quien nos va a detallar todo el despliego humanitario para proveer de alimentos e implementos de higiene personal a las personas que así lo necesitan por todo el territorio nacional, que van desde territorios indígenas hasta zonas costeras. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes. En primera instancia, agradecer a cientos de hombres y mujeres que durante el fin de semana y también ayer feriado han estado trabajando a lo largo y ancho del país, no solamente en la atención directa de las personas afectadas por el COVID-19, sino también en la distribución de la asistencia humanitaria que se está desarrollando prácticamente en todos los cantones del país. Informarles que hasta el momento estamos gestionando aproximadamente 107 mil raciones de comida para la cobertura de un número similar de familias. Hemos entregado al día de hoy 49 mil 667 en todo el país, esto a través de la campaña Con Vos Podemos y el operativo Enlace de Esfuerzos. Estos productos, en la mayoría de los casos, son adquiridos en los comercios locales para contribuir con la actividad de las economías en los territorios. En algunos casos no podemos llevarlos con suficiente prontitud, producto de lo que tardan preparándose en los comercios locales y entonces desde el nivel nacional los suplimos por medio de las compras que hacemos al CNP y a otros proveedores. Informar también que la campaña Con Vos Podemos va a extenderse hasta el próximo 18 de mayo, esto a solicitud de gran cantidad de personas que nos han pedido que mantengamos la campaña para poder coayuvar con la asistencia humanitaria que estamos entregando en todo el país. Nos quedan por atender unas 58 mil familias que estaremos cubriendo en las próximas dos semanas a partir de las compras que hagamos en los comercios locales que incluyen unas 22 mil 818 raciones de alimentos y aproximadamente 26 mil más que se están adquiriendo en el nivel nacional. En esta segunda parte de la campaña estaremos dando un giro en relación con la primera parte puesto que aquí vamos a complementar las raciones de alimentos con productos perecederos como legumbres, hortalizas, frutas que se producen en cada uno de los territorios de modo tal que con el Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio de los centros agrícolas cantonales de las asociaciones de desarrollo estaremos coordinando esto para que los créditos que se puedan autorizar por medio de la campaña puedan adquirirse en este tipo de insumos. Asimismo hemos ingresado a los territorios indígenas, ya concluimos esta semana el operativo de Talamanca Caribe en este caso con una brigada de médicos como ya lo anunció el doctor Román Macaya que han atendido a esta población en cuanto a los temas de salud. Se instalaron además radios de comunicación por parte de la CNE para poder mantener una comunicación más fluida con estas comunidades no solamente de cara al COVID-19 sino también del mantenimiento de la red de radios y el sistema de alerta temprana por inundaciones que trabajamos desde hace muchos años con la comunidad indígena. La próxima semana se estará ingresando a el sector de Chirripó también en Talamanca para reforzar este segundo operativo, sería el tercero más bien porque ya habíamos ingresado semanas atrás a Conte Punta Urica también para asistir a comunidad indígena que solamente se le puede llegar por aire. En este caso también estaremos incluyendo el operativo de colocación de radios y mantenimiento de la red de comunicaciones de la CNE. Importante recordar que con Voz Podemos continúa hasta el 18 de mayo y recordarles que con Voz Podemos nos permite donar a partir de las plataformas de telefonía tanto de Claro, Colby y Movistar y pueden encontrar la información sobre los números para enviar el mensaje para donar y los montos en nuestras redes sociales así como en las redes sociales del despacho de la primera dama. Es una campaña liderada por el despacho de la primera dama, el ministerio de la presidencia y la CNE, así como el enlace, el ministro enlace con el sector privado. Importante mencionar también que con Voz Podemos es la forma segura de donar. Hemos sabido que hay reportes de número telefónico o cuentas personales donde algunas personas ofrecen servir de plataforma para donaciones, sin embargo, estas plataformas no son seguras y no son oficiales. Con Voz Podemos es la campaña oficial por medio de la que el sector privado y el sector público se han unido para poder coayuvar a garantizar la alimentación para todas las personas que estén afectadas por el COVID-19. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, don Alex, por esta rendición de cuentas de los esfuerzos conjuntos entre la empresa privada y todos los costarricenses que apoyaron y seguirán apoyando la campaña con Voz Podemos. Vamos a escuchar al señor ministro Salas que tiene un mensaje que darnos en relación a los centros de cuido. Sí, eso es con respecto a la autorización que hemos dado para que en todo este tiempo, cuando haya una demanda de servicios de cuido para menores de edad, se pueda dar. Pero esto no debe confundirse con lo que es la habilitación del servicio ya propiamente de kinder dentro del sistema de educación formal del MEP, que todavía no tiene autorización. Eso es por cuanto hemos tenido alguna noticia de que algunos kinders quieren reabrir este lunes, lo cual todavía no está formalmente permitido. Indico el cuido para niños en edad preescolar. Sí está habilitado, ha estado habilitado todo este tiempo mientras exista demanda. No así ya lo que es el sistema educativo formal que empieza incluso desde el kinder. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a iniciar este periodo de preguntas con los medios de comunicación y periodistas acreditados para atender las consultas. Tenemos ya a Tony Arias de Noticias Colombia con una consulta, con sus consultas. ¿Me indican si ya estamos listos? listos. Ya tenemos a Tony Arias de Noticias Colombia para atender las consultas. Recordarles que la campaña con voz podemos se extiende hasta el 18 de mayo con el fin de poder dar, atender más familias que se están viendo beneficiadas con estas ayudas de alimentación y elementos para su higiene personal. Gracias. Ya tenemos a Tony. Muchas gracias, Tony. Son dos preguntas para el ministro. Tuvimos un problema. Este viernes el uso del medicamento antiviral llamado Remdesivir para tratar a pacientes más graves con COVID-19. Entonces queríamos saber qué seguimiento se le ha dado a este medicamento. ¿Qué efectos tiene? Tony, si me permite, usted puede repetir esa primera consulta para que el señor ministro pueda darle respuesta. Por favor. Claro, muchas gracias. Decíamos, el gobierno de los Estados Unidos autorizó este viernes el uso del medicamento antiviral Remdesivir para tratar a los pacientes más graves con COVID. Queremos saber qué seguimiento se le ha dado a este medicamento, qué efectos tiene y podría ser una opción en el país. Y también donde hay en la mañana, en un recorrido por la autopista Florencio del Castillo, observamos varios grupos de ciclistas de tres y hasta cinco personas cada uno. Entonces hay fotografías. En las circunstancias actuales, queremos saber si es posible ya circular de esta forma o si las personas deberían dispersarse un poco. Incluso, esto es bueno, del Ministerio de Seguridad, pero si la policía podría pedirles que existan de transitar de esa forma. Muchas gracias. Sí, con respecto al medicamento Remdesivir, es un antiviral que lo que hace es que evita la replicación del virus. Se ha usado para otros virus como el ébola, como incluso el SARS u otros más y ha tenido efectividad. En este momento es cierto que ya Estados Unidos, la FDA le está dando una autorización para uso en el caso de COVID-19. Como hemos dicho, hay una cantidad muy grande de estudios que están valorando diferentes tipos de medicamentos y que eventualmente algunos van a ser autorizados, otros no. Y todavía no hay tampoco una evidencia demasiado contundente en estudios hechos en otros lugares que justamente nos indique toda la efectividad posible que puede tener el Remdesivir. Hay un riesgo eventualmente de daño renal. Se ha visto un poquito en algunos pacientes, ¿verdad? Que eso es uno de los efectos secundarios, aunque puedan haber otros efectos secundarios. Nosotros en Costa Rica seguimos valorando toda la evidencia que va surgiendo y obviamente dependiendo de esa evidencia que tan sólida es y toda la casuística que sigue, podemos considerar nuevos tratamientos para ser usados en los pacientes COVID-19. Recordemos también que eso depende mucho de la disponibilidad propia del medicamento. Este medicamento no ha sido liberado al mercado anteriormente. No es, por ejemplo, como otros como la cloroquina o la citromicina que se han estado usando y que tienen muchísimo tiempo en el mercado. Es un medicamento que todavía no está liberado al mercado como tal. Así que nosotros seguimos siempre a la expectativa viendo tanto los estudios, la casuística, la fortaleza de uso y también eventualmente la disponibilidad que podríamos tener al respecto. Recordemos que incluso eso es parte de lo que Costa Rica propuso a la OMS en un llamado a la acción para liberar o hacer una liberación voluntaria de las patentes de todos los medicamentos, insumos y toda la tecnología posible que se pueda usar contra el COVID-19 para que los países puedan poner en un repositorio compartido a nivel mundial todas esas patentes y que puedan ser usadas por otros países. Es parte también de lo que estamos a la expectativa de que se pueda lograr. Con respecto al asunto de los ciclistas, obviamente si son, pueden ser perfectamente personas que viven de una misma familia en una casa, no lo conozco y pues en ese sentido se podría también hacer la actividad conjunta. Lo que sí no es correcto es que ya empiecen a unirse de diferentes lugares, personas que no conviven y que estén haciendo ese tipo de actividades en conjunto porque no es el momento justamente de retomar las actividades ya con muchas personas a nivel de ese tipo de deporte. Pero obviamente a nivel recreacional, a nivel incluso de entrenamiento se puede hacer siempre y cuando se mantengan esas precauciones del no contacto físico, no contacto cercano, especialmente para personas que no conviven. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente consulta es para el señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias por parte del Semanario Universidad. ¿Cuál es la distribución geográfica de los casi 50 mil raciones de alimentos que se han entregado y además nos indica si en una misma familia puede ser beneficiada con estas raciones más de una vez? Don Alexander. Muchísimas gracias. Voy a tratar de irlo desglosando por regiones. En el caso de Guanacaste, por ejemplo, estamos hablando de aproximadamente 6 mil familias que se han beneficiado. En el caso de Alajuela estamos hablando de aproximadamente 5 mil 500. En el caso de San José estamos hablando de aproximadamente 9 mil y un poquito más de familias. En el caso de Punta Arenas es la provincia donde más familias beneficiadas tenemos. Estamos hablando de aproximadamente unas 12 mil familias. En el caso de Heredia, 3 mil. En Cartago es la que menos gestión tenemos. Estamos hablando de aproximadamente 1.300 familias en Cartago. Y en Limón estamos hablando de aproximadamente 4 mil 500 a 5 mil familias. Prácticamente todos los cantones han solicitado, han hecho su evaluación de necesidades y se les ha tramitado algún tipo de asistencia. Únicamente los cantones de Jiménez, en la provincia de Cartago, Dota, en la provincia de San José, Río Cuarto, que se ha estado abasteciendo por medio del Comité Municipal de Grecia, son los cantones que no reportan solicitud de asistencia humanitaria. Y en cuanto a si una familia puede recibir más de una vez la asistencia humanitaria, esto va a depender de si esa familia que está en vulnerabilidad recibe o no recibe el bono proteger. Es decir, si al momento en que pasa el primer periodo de la asistencia humanitaria, esa familia no ha recibido el bono proteger y se mantienen sus mismas condiciones de vulnerabilidad, es decir, que no tiene condiciones para llevar alimento a su mesa, puede recibir una segunda ración, en tanto puede ser asumida por el bono proteger o por algún programa ordinario de asistencia social. Para eso tendremos disponible a partir de la próxima semana una plataforma que nos permitirá verificar en esta segunda, ante la posibilidad de una segunda solicitud, verificar uno, si ya lo solicitó por primera vez, y dos, si está recibiendo algún otro tipo de subsidio. En esta ocasión no estamos haciendo ese chequeo, dado que apenas estábamos hace dos semanas iniciando con el giro de los subsidios de proteger. Por parte de medios de comunicación de la zona norte, tenemos una consulta de San Carlos Digital por parte de Marcela Delgado y Noticias Alan Jara. ¿Podría confirmar si los dos casos nuevos en San Carlos están asociados a los clúster que existen y si se pueden aclarar sobre un supuesto caso en el hospital de San Carlos de una persona de nacionalidad nicaragüense que habría entrado de forma irregular al país? ¿Se trata de uno de ellos, este extranjero? ¿Se puede indicar si el ingreso se realizó por la frontera norte y cuál es su estado de salud? Señor ministro. Sí, con respecto a esos dos casos, uno ingresó por un vuelo, así que se considera importado, el otro está estable y es cierto que también se ingresó al hospital San Carlos y está en investigación justamente ese nexo. Muchas gracias, señor ministro. Por parte del periódico El Coronadeño, medios regionales, ahora para el señor Alexander Solís, ahora que llega el invierno se estableció un protocolo para cuando se den las primeras inundaciones que siempre provocan damnificados y que suelen estar personas alojadas en grandes grupos, salones comunales, que sirven como albergues, ¿cómo se manejaría esa emergencia inmersa dentro de una emergencia mayor como es la pandemia? Don Alex. Gracias. Definitivamente es el mayor reto que tenemos en este momento. Ya estamos en la fase de transición prácticamente en la zona sur, ya terminando de consolidarse el periodo lluvioso y paulatinamente iremos haciendo esa transición en el Valle Central y el Pacífico Norte. Asimismo, el primero de junio empieza la temporada de ciclones tropicales y según el pronóstico que nos ha dado el Instituto Meteorológico, podríamos tener una temporada lluviosa un poco más intensa que la del periodo anterior. Ante esto, mantenemos un esquema de preparación a partir de nuestros 90 comités municipales de emergencia, cuatro bodegas regionales debidamente equipadas y aproximadamente 57 bodegas municipales también equipadas. Hay una red de albergues que están habilitados por el Ministerio de Salud, autorizados debidamente, y estamos trabajando en el análisis de la nueva capacidad que estos albergues tienen que tener. Definitivamente eso nos lleva a tener que adquirir camillas y disminuir la capacidad de personas en los albergues. En estos casos, particularmente, lo que estaríamos planteando cuando tengamos que dar las instrucciones de evacuación es, en primera instancia, quien vive en una zona de riesgo que redoble el esfuerzo para detectar tempranamente la condición. Nosotros estamos también trabajando con los comités municipales de emergencia todos estos aspectos de la preparación del periodo lluvioso. Y en primera instancia, pues, si vivimos en una zona vulnerable, tenemos que ir desde ya preparando nuestro plan de respuesta a emergencias, identificar casas de familiares, sobre todo, donde podamos movilizarnos y, en este caso, con una coordinación estrecha también con el Ministerio de Salud para poder establecer ese nuevo protocolo frente al periodo lluvioso. Y considerar que los albergues son la última instancia, dado que definitivamente tendremos una menor capacidad de albergar personas en estos sitios. Muchas gracias al señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Continuamos con las consultas. Noticias CRC 89.1 FM. Lorena Bogantes nos consulta. Es cierto que cinco de los nuevos contagios anunciados hoy corresponden a personas repatriadas. ¿Pueden confirmar o descartar ese dato? En caso de que sea afirmativo, saber si se están haciendo las investigaciones al respecto de esos pasajeros, señor Ministro de Salud. Sí, con respecto, pasan los días. Así que he esperado que muchos de los casos que se puedan ir presentando, y así lo hemos visto, corresponden también de casos de personas repatriadas. Nosotros recordemos que a las personas repatriadas, les hacemos, desde que ingresan al país, un interrogatorio y un examen físico, se hace también la orden sanitaria, porque inmediatamente se someten a una medida de cuarentena precautoria por 14 días. También, en ese periodo, si ya vienen, bueno, incluso si vienen ya con síntomas, inmediatamente o tienen algún factor de riesgo, se les procede a hacer la toma de la muestra para el procesamiento, y estamos en un contacto cercano a los que no tienen síntomas, o no tienen ningún factor de riesgo igual, se está en un monitoreo constante de si desarrollan síntomas en el momento que están cumpliendo los 14 días de cuarentena. En caso de que desarrollen síntomas, inmediatamente se procede con la toma de muestra, y también se hace todo el posible rastreo de los contactos directos. Recordemos también que hay, pues en realidad, una circulación en el país que ha venido a ser bastante controlada, y que es esperable que muchos de los casos que podamos tener en los siguientes días se deban también en personas repatriadas. La siguiente consulta es de la voz de Guanacaste. ¿Podría confirmarnos si los dos nuevos casos en bagazes están relacionados con los tres anteriores? Es decir, si tienen nexo epidemiológico, doctor Salas. Uno de ellos también es proveniente de un vuelo, así que también se considera un caso importado, y el otro sí está relacionado con el clúster que ya habíamos reportado anteriormente. Para el doctor Salas, por parte del medio digital AM Prensa, vemos que la cifra de menores positivos es mayor que la de los adultos mayores positivos. ¿Esto puede responder a una mayor respuesta, valga la redundancia, de personas de la tercera edad a las medidas o a los protocolos de seguridad? Recordemos que los menores de edad, incluso, pues muchos cursan de forma asintomática. En este momento tenemos ya, habíamos dicho, pues en realidad un poco más de adultos mayores, pero esto ha ido cambiando. O sea, la cantidad de adultos mayores con respecto a las personas menores, en algunos momentos empata, en algunos momentos ha estado un poquito más en personas mayores, en algunos momentos ha estado más en los menores, justamente porque no ha habido una diferencia sumamente significativa. Y eso, pues, es como se comporta también el virus. Recordemos que obviamente en las personas adultas, que no son personas mayores ni personas menores de edad, son las que están también más activas, en la parte productiva, y eso pues también nos somete a más posibilidad de infecciones. Así que eso es más que todo por un asunto de comportamiento poblacional, y obviamente de detección de los seguimientos cercanos, de los contactos cercanos que hemos dado a todos los casos que hemos ido detectando. La siguiente consulta es del medio El Observador. A la fecha, ¿con cuáles medicamentos se está tratando los pacientes COVID-19 en Costa Rica, señor ministro? Bueno, ya hemos indicado anteriormente que los medicamentos que se usan dependen de cada caso. Hay pacientes que ameritan ningún tratamiento específico, otros se usan antibióticos dependiendo si ya existe una infección bacteriana secundaria. En otros pacientes ya habrá que usar otro tipo de medicamentos dependiendo de la respuesta inmunológica o inflamatoria de la persona, en donde ya se usarán esteroides, se usarán otro tipo de medicamentos para tratar de sacar adelante al paciente cuando ya existe un desequilibrio en los órganos de la persona, en todos los sistemas del paciente. Así que eso es muy variable. La siguiente consulta es del medio Sociedad de Comunicaciones. La prensa centroamericana muestra situaciones muy serias en diferentes países como Honduras, El Salvador, Guatemala, y aún de manera incierta en Nicaragua y Panamá sobre serias complicaciones. La pregunta que nos envía el colega es, ¿cuál es el protocolo que se está siguiendo en las fronteras con las cargas que entran a nuestro país? ¿Se deja algún tipo de cuarentena como sucedió con equipos provenientes de China o simplemente son entregadas a sus destinatarios en Costa Rica? Sí, nosotros en ese caso hacemos todo lo que es incluso el ingreso de los transportistas. Se está haciendo todo lo que es la determinación si vienen o no con síntomas. Y la carga en sí, existen ya protocolos de desinfección que son aplicados directamente por el destinatario en el momento en que ya se recibe la carga. Pero igual esto no es que amerita para todas las cargas. Recordemos también que el virus en condiciones específicas de temperatura y humedad no logra sobrevivir tanto tiempo como para pensar que las cargas son en realidad un acervo o un potencial fuente de contagio que nos vaya verdaderamente a exponer. Así que son medidas sobre todo de precaución, pero sí se están siguiendo sobre todo a nivel de los destinatarios. Señor ministro, su mensaje final y don Alex también para cerrar con esta conferencia de hoy sábado. Sí, el mensaje final es que no hay mensaje final en el sentido de que quiero que entiendan que esto va para bastante tiempo. O sea, que el mensaje final yo quisiera que fuera ya se acabó hoy la pandemia, ya podemos mañana salir y hacer nuestra vida normal. Yo creo que tenemos que ser en este caso todavía perseverantes en las actitudes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de salir a lugares públicos. Yo sé que hay mucha necesidad de retomar actividades económicas y lo hemos venido diciendo, estamos totalmente conscientes. La pandemia va a seguir, el virus va a seguir. Como ya lo dijo el doctor Macaya ayer, hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya un tratamiento sumamente específico y totalmente exitoso, podemos retomar la vida con mucho mayor tranquilidad pensando en que ya tenemos esos dos factores y una inmunidad importante. Así que, en el sentido de que yo dije, no hay mensaje final, es que no hay todavía final para la pandemia. Es que todavía no vemos a corto plazo ese final. Y eso es lo que yo quiero transmitir, que la curva, la cantidad de casos que hemos tenido por dicha, no se ha comportado como en Italia o como en España o como en algún momento en China o en Estados Unidos, en algunos estados que en este momento no están viendo la luz. Hay una cantidad de casos graves, muy fuertes, muy grandes, y no pueden dar abasto. Y no hemos salido de ese riesgo. Estamos caminando todavía en ese camino frágil, en esa posibilidad todavía de que tengamos un escenario que yo creo que, de verdad, yo lo reafirmo, nadie en Costa Rica quiere tenerlo. Así que, por favor, si salimos a lugares públicos, porque tenemos que hacerlo, no lo hagamos en familia, que vaya una persona para hacer las compras a los supermercados. Si de verdad tienen que salir, el no tocarse la cara, no tocarse la cara, si no se han lavado las manos, sigue siendo muy importante. Lo va a hacer durante toda la pandemia. No saludarnos de mano, de beso, de abrazo, sigue siendo muy, muy importante. Tratemos de minimizar las actividades grupales, especialmente, como ya indicamos, si tienen que ser, tienen que ser muy pequeñitas, con una cantidad mínima de personas, y teniendo todos los cuidados, y no, por favor, de verdad, no salir de la casa si está con secreción nasal, con fiebre, con dolor de garganta. Quédese en la casa, por favor, hasta que ya haya pasado los síntomas. Porque salir con secreción nasal, con tos, con dolor de cabeza, con fiebre, menos, estamos exponiendo a que haya muchos casos alrededor. Así que, por favor, las personas con síntomas, manténganse en la casa. Y si de todos modos, alguien sale y tiene que estornudar o toser, porque también pueden haber momentos en que uno no puede controlar, taparse con la cara interna del antebrazo. Acá, con esta parte de acá, nos cubrimos, hacemos un sello, y eso evita muchísimas infecciones. Yo sé que esto suena, puede sonar trillado, puede sonar muy repetido, pero estamos hablando de cosas sencillas que salvan vidas. Que salvan vidas que son de usted o de personas muy cercanas a usted. Así que, y el mismo hecho de mantener la distancia de los dos metros entre personas, 1.8 metros entre personas, también se hace muy, muy importante. Son medidas que no nos cansaremos de decir, y yo sé que poco a poco van calando cada vez más en la población, pero indico, son medidas sencillas, no requieren de ningún tipo de esfuerzo más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer, y que sí puede salvar muchas vidas. Así que, mantengámonos en esa disciplina. La pandemia sigue, el COVID está todavía al acecho, y tenemos que tener ese comportamiento todavía riguroso, meticuloso, cuando vamos a lugares públicos especialmente. Gracias, doctor Salas, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alex Solís, su mensaje, por favor, para cerrar. Muchísimas gracias. Mi primer mensaje es, no bajemos la guardia. Ese es mi primer mensaje. Las medidas individuales de seguridad y de higiene no han cambiado. Estamos trabajando para que, paulatinamente, podamos iniciar el proceso de recuperación, pero las medidas individuales de seguridad y higiene, como lo ha mencionado el doctor Salas, no han cambiado, y por el contrario, si algunas actividades se habilitan en los próximos días, tal como se está haciendo en este periodo, y podremos trabajar en las próximas semanas, más bien debemos reforzar las medidas individuales de seguridad y higiene. Mi segundo mensaje, trabajamos en equipo para atender las necesidades de la población más vulnerable. Por eso, mi agradecimiento reiterado a los hombres y mujeres que trabajan desde las instituciones, desde los comités municipales de emergencia, desde también la parte comercial, que también está apoyándonos en esto, desde el voluntariado que está trabajando en los diferentes centros de acopio. Muchísimas gracias. Mi tercer mensaje es con Vos Podemos. Con cada uno de ustedes, Podemos. Con Vos Podemos se va a ampliar hasta el 18 de mayo. Con Vos Podemos nos va a permitir aumentar la cobertura que estamos teniendo. Con Vos Podemos ya ha permitido sumar al apoyo del gobierno aproximadamente 5 mil familias más, gracias a la contribución de los y las costarricenses. Le instamos a colaborar. Le instamos también a que si usted no necesita, no demande, porque va a dejar a una persona sin su alimento, sin su ayuda. Y si usted puede colaborar, por favor colabore. No tiene que salir de su casa. Puede hacerlo desde las plataformas de telecomunicaciones o bien desde las transferencias por el sistema bancario nacional. Y por favor, si no tiene que salir, quédese en casa. Gracias. Muchas gracias al señor ministro de Salud. Muchas gracias al señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchas gracias a usted por mantenerse informado. Bueno, nos vemos y nos escuchamos mañana en la conferencia habitual para conocer el estatus del COVID y el enfrentamiento de esta emergencia por parte de toda la sociedad costarricense. Muy buenas tardes. A continuación, Fuerza Latina.